Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de mi canal de YouTube Ya he cumplido 4 años como partner de YouTube o como YouTuber Lo que ustedes conocen como YouTuber Y es por eso que he decidido renovar un poquito mi canal Mejorar algunas cosas, dedicarle más tiempo a mi canal de YouTube Y pues básicamente traerles más contenido y mejores cosas a todos ustedes No sé si ustedes sepan, pero YouTube para que te dé más apoyo Debes de tener mínimo 50 mil suscriptores Y es la meta que me he propuesto para este año Espero poder cumplirla, espero que todos ustedes me ayuden Para poder llegar a esa cifra Y pues claro, yo también quiero poner mucho esfuerzo y mucho de mi parte Para poder conseguir esa cifra de seguidores No sé si ustedes sepan, pero en YouTube se necesita invertirle mucho Mucho tiempo, mucho esfuerzo, dinero también O sea, la verdad es que se requiere de muchas cosas que se le tienen que invertir Porque si tú quieres ganar dinero en esto de YouTube Pues la verdad le tienes que dedicar mucho tiempo No descuidar mi trabajo, pero también tener activo el canal Para poderlo hacer como que un ingreso extra para mí La verdad ese es el motivo De poder ganar un poco de dinero con algo que me gusta Que es el anime, que es los dramas, los mangas, la cultura japonesa Los videojuegos, en fin, todo ese tipo de cosas Bueno, ahorita pues la idea es conseguir mejores cosas para hacer mis videos Tengo pensado comprar un estabilizador de imagen para grabar en la calle Cuando hay expo animes y cosas así Tengo pensado también invertir ya sea en una computadora Aunque sea una sencilla Yo pensaba comprar una computadora para editar videos Pero la verdad son muy caras Y como tengo pensado ir a Japón Pues no quiero gastar todo mi dinero en una computadora Básicamente pues quiero como que Comprar algo que me sirva Pero tampoco invertir mucho dinero Así que pues son cositas que tengo pensado comprar Para ir mejorando mis videos Lógico va a haber aquí unboxings de videojuegos Aunque nunca más los vaya a jugar o algo así Porque ya no me da tiempo Pero igual a ustedes les gustaría pues que yo hiciera los unboxings de juegos Que tal vez ustedes no pueden comprar O que quizás no lleguen a su país Entonces esa es la intención de lo que voy a hacer próximamente Por ejemplo tengo pensado adquirir la edición especial de Resident Evil Si es que la venden aquí en México También conseguir la edición especial de Jump Force Que también es un videojuego que pues no se ve tan chido En los gameplays que he visto de la beta Pero la figura que va a venir con la edición especial Pues se ve genial Y es algo que me gustaría traer a todos ustedes aquí en mi canal de YouTube Pero bueno son ese tipo de cosas Lo que pienso traer También por supuesto van a haber cápsulas de Idol Cápsulas de anime, de doramas Voy a traer mucho contenido Y voy a tratar de administrar mi tiempo Para que todo esto pueda hacerse realidad A más tardar el mes de noviembre Noviembre, diciembre Y lo de Japón pues tengo pensado ir ya sea en julio del siguiente año Y bueno estoy pensando en llevar conmigo a una amiga Para que me acompañe y no perderme en Japón yo solito Pero si se hace lo del viaje pues también grabar muchas cosas ahí en Japón Todo lo que ustedes me pidan en los comentarios pues ahí grabarlo Y que ustedes se diviertan junto conmigo en Japón Si es que se me hace lo de viaje Que les haya gustado Yo soy Eric McQuick Y ya saben suscríbanse Dale like a este video Agreguen los favoritos Compártanlo en sus redes sociales Y nos vemos en el siguiente video Miren conmigo en suscríbanse Gracias por ver el video Adiós Chene